La idea surge por una propuesta desde el municipio, protocolo, planteada al director, el director me lo comenta y bueno, mi respuesta fue, depende de lo que hagan los actores, mis actores son los alumnos. Se los propuse y no tuve un no nunca, todos estaban preocupados por trabajar, empecé a armar el libreto, lo escribí, lo redacté, se los planteé a ellos y bueno, empezamos a ensayar, empezamos a buscar escenografía, vino mi hermano Carlito Sobarzo desde Mendoza a ayudarme con las coreos, que tengo que estar muy agradecida a todos los que me han ayudado, al director, el director que ha estado hasta las 11 de la noche conmigo, acompañándome en los ensayos y bueno, y a los papás, sobre todo a las familias, que son los que están atrás de los chicos para que hagan estas cosas que son maravillosas y es otra forma de enseñar. ¿Cuántos alumnos participaron y de qué curso? Participaron alumnos de segundo, segunda, segundo, primera, segundo, quinta en escenografía, aproximadamente los actores eran entre 30, 40 chicos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, enseño, menos mal que llegó, porque ellas me están peleando. Chicos, por favor, se portan bien, si no suspendemos, pero, ¿los vamos al museo? Es aburrido. Vamos a la plaza, profe. Señor, es verdad, vamos a la plaza, se toman un mate y nosotros jugamos. Sí, pero aquí era el museo. Esa ya fue, es historia. Historia que usted tiene que saber. Chicos, ¿me entienden las autorizaciones firmadas por los padres, por favor? Bueno, está bien, vamos al museo, no se enoje. Chicos, debemos conocer nuestro pasado, cómo nació el país, el porqué de sus diversos cambios, problemas sociales, políticos, económicos y culturales. Todo tiene su historia. ¿Ustedes, no? Sí, señor, yo tengo una interesante. ¿Quiere que le cuente? Sí, sí, pero después. Ahora vemos que se hace tarde. Vamos, chicas, allá se sacan fotos. Son pesadas. Mirá, mirá, así te voy a anunciar Marcos García. Sí, yo soy el cotón Rebeco. Te voy a noquear, no te hagas el piola, ¿eh? Por favor, la termine. Se portan bien. Acá no podemos tocar nada. Esto es el Museo 25 de Mayo. Vamos a hacer un recorrido por la historia. ¿Podemos sacar fotos? Sí, pueden. Y después las suben al grupo. Comencemos. Mirá, esto se puede hacer a vos. Y esta a vos, porque parecés mi esclavo. Basta, chico. La esclavitud no era buena. Hace mucho tiempo, este lugar en el que vimos estaba gobernado por un rey que era de España. Se llamaba Fernando. ¿De España? ¿Y cómo hacían si necesitaban para hablar con él? Para llegar hasta donde él estaba, había que viajar en barco durante mucho tiempo. Pero fue astuto. Al ver que no podía estar en todos lados para gobernar, eligió un virrey, llamado Cisneros, que nos decía lo que había que hacer. ¿Era este señor con cara de amargado? Sí, era él. No dejaba leer el libro que quisieras, no podían vender a quienes quisieran, los niños no jugaban de forma libre, como ustedes, e incluso ninguno de ellos podía entrar al cabildo. Así, muchas cosas más eran prohibidas. Para ellos, todo era difícil. No digo que ahora sea fácil, pero podemos elegir. Yo no me imagino viviendo en esta época. ¿Sin mi celu? No, sería terrible. Me muero. Pero, ¿vos sos esclava de tu celular? Y, bueno, pero me gusta. Yo elijo. Sería hermoso vivir por un momento en la época de ellos. Quizá aprendemos la historia de otra forma más divertida, porque en los libros es re aburrida. Tomen todos asuntos y escuchen. Que el rey Fernando se sienta sorprendido de mi poder. Recuerden cumplir con cada uno de sus patrones, para que esta colonia sea la mejor del reino español. Me voy a mi cabildo, donde ustedes no pueden entrar. Hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué hacen caso a todo lo que les dice este hombre? ¿Qué pasa si no obedecen? ¿Qué te responde? Hiciste muchas preguntas. Primero, mi nombre es José. Segundo, no se puede desobedecer al billet. Si no obedecemos, nos castigan con látigos y nos quitan la comida. Uno, ¿por qué hacen todo tan difícil? Si son seres humanos como cualquiera de ellos. A ver muchachita, parece que no sabes nada. Nosotros venimos de África en barco. Algunos mueven en el viaje. Y cuando llegamos acá, somos comprados por españoles o criollos. Y nos tratan como animales por nuestro colon. Somos de clase baja. No tenemos derecho. Pero tenemos fe que nuestra madre no nos abandona. Tienen fe. Eso es bueno. Si yo contara cómo es nuestra época, qué mucho para lavar. ¿Lavás solo la ropa de tu patrón? No. Nosotros lavamos todos los que nos piden. Somos lavanderas del pueblo. Sí, vendemos nuestro trabajo. Pero, primero debemos terminar con las tareas en la hacienda del patrón. Y, entonces ustedes venden también. Si una vez terminadas las tareas en la hacienda y con la autorización del patrón, salimos a vender. O sea que tampoco el comercio ir a una actividad libre siendo ustedes fabricantes de muchos productos. No, muchachita. Pero como lo hacemos para nuestra libertad, lo disfrutamos con mucha alegría. En la casita, vendo velas y velones para alumbrar los balcones. Vendo pasteles dorados. Pero nosotros también hacen diferencias. De ellos aprendemos. Sí, es verdad. A veces nos portamos mal con alguien que no es como nosotros o que no piensa como nosotros. Eso no debe ocurrir en nuestra época. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la siguiente imagen. Tomen asiento y veamos qué pasa acá. ¿Qué le pasa, Cisneros? Está como loco. No me voy a mostrar a saber. No me voy a esperar a que él me cuente. Voy a sacarme las dudas. ¿Qué está pasando? Algo terrible. No puede ser. Pero, ¿qué es lo que pasa que estás así? El rey Fernando está prisionero, lo que significa que puedo perder el poder y nadie me va a obedecer. No puedo perderlo. No puedo. Voy a pensar en cómo resolver este tema. Vaya tranquilo. Yo vigilo que esta noticia no salga del cabildo. Tranquilo. Yo no voy a hablar. Hasta que el noto de Viverrey, Cisneros, decía qué hacer. ¿Pero todos hacían caso al señor Cisneros? ¿Nadie más opinaba? Qué feo esto. Belgrano, señor. Belgrano, ¿a usted le puedo preguntar por qué todos temen a ese señor? Temor. Yo no le temo a nadie. Él está preocupado. No sabe lo que se viene. Acá hay patriotas y buscamos cambios. Pero, ¿cómo? ¿Ya estás enterado? Ja, ja, ja. Qué ingenua esta niña. En el barco viene mucha gente y la noticia ya es furor. Escuche. Viverrey, queremos saber qué pasa. Queremos que nos informen. Buscamos información. Quiero su inteligencia. Ahí está. Señores y señores, quiero que sepan que aunque se haya corrido la noticia que el reino de España cayó en manos de Francia, aquí en el Virreinato nos comportaremos como si nada hubiese ocurrido. Qué soberbia. La soberbia nunca es buena. Mate el alma y la envenena. ¡Uf! Tengo reunión. Llevo tarde. Nos vemos. Seguí estudiando para tener libertad. Bueno, pequeños. Así nuestro país fue cambiando. Es interesante. Sí, a mí me encantó. A mí me encantó. Qué raro, ella haciéndose ver. Mire, señor, cómo molesta. No se puede decir nada. Por favor, Leonel, dejen de pelear y cuéntame qué le gustó. A mí me gustó el grano. Él era abogado. Bueno, ahora quiere ser abogada. Ojalá. Me gustaría. Pienso que si estudiamos, vamos a tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué es lo pensamiento? Sí, muy lindo. Yo soy libre sin estudiar tanto. ¡Ay, Dios mío! Hoy en día, estudiar es necesario porque si no, cuesta mucho conseguir trabajos dignos. ¿Y qué es digno, señor? Bueno, señor, vamos, que quiero enterarme cómo sigue la historia. Después te explico. Ahora sigamos. Bueno, acá están nuestros patriotas que apenas se enteraron de la noticia comenzaron a hacer reuniones secretas donde debatían largas horas porque no tenían asisneros en el poder. Estamos en crisis. Toda España ha caído. Hay que actuar. Para sacar el virrey hay que convocar un cabildo abierto. Sí, es la única manera de sacarlo. ¿Quiénes están a favor? ¿Juan José Castelli? Estoy de acuerdo. Claro, si yo fui quien lo propuso. ¿Don Mariano Moreno? Desde luego, cabildo abierto. ¿Don Juan Larrea? Sí, sí, desde luego, cabildo abierto. ¿Vamos ahora? Estamos a favor. No era su turno. Bueno, pero estamos a favor. ¿Quién sigue? Yo, Juan José Paso, seré breve. Pienso que tenemos argumentos necesarios dada la circunstancia mundial y considerando que el rey Fernando fue tomado prisionero. Me aburro. Hablemos de dinero. ¿Cuánto hay que poner? Es un buen punto, Rodríguez Peña, pero ahora hay que votar. Cabildo abierto. Bueno, es el turno de Cornelio Saavedra. Bueno, habría que pensarlo mejor. No hay tiempo que perder. Mañana saldremos a presionar para que se convoque a Cabildo abierto. Bien, solo falta... Sí, de acuerdo. Cabildo abierto. Cabildo abierto. Entonces, ¿así lo sacaron? Bueno, no fue fácil. Cisneros aceptó hacer el Cabildo abierto, pero durante las elecciones compró datos y quedó como presidente de la Junta. ¿Hizo trampa? Ja, ja. ¿Quién no hace trampa? Eso existe desde que se inició el mundo, nena. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron bajo su poder? Bueno, les cuento. Esto no puede ser. Tenemos que pedir a Saavedra que se haga una nueva elección. Sí, estoy de acuerdo. Podemos pedir a más gente que nos acompañe para convencer a los mandatarios. ¿Incluso a ellos? Sí, veamos qué dicen. Así fue que los patriotas volvieron a reunirse de forma secreta por pedido del pueblo. Tenemos que informar al pueblo la última decisión. Sí, vamos al Cabildo. ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¿Qué pasa? Están todos festejando. ¿Y vos? Hola muchachita. Estábamos dando gracias a nuestra madre. Porque no hay que perder la fe, las cosas pueden cambiar. Ahora vamos a festejar. Tenemos distintas danzas para festejar la Revolución. ¡A bailar la firmeza! ¿Qué me mandaste a decir que te hablara con firmeza? Pero nadie anda obligado a guardar correspondencia para la segunda vez con tu compañera con la tras trasera por la delantera por ese cumbar por el otro lado con el lindo modito ponle el modito ponle el oído y también los sentidos con un correcimiento una mano al hombro retira tu pato ponle el en un abrazo sin poder tírate un besito ¡Ay no, 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 no! ¡Qué me da vergüenza! ¡Tápate la cara! ¡Negro sin vergüenza! ¡Lalala, alala, 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 alala! Soy viajera eterna enamorada de tu sol de pampa y silencio de salinas sinistros aguas que se lanzan en suicidio majestral selva verde ¡Gracias!